Bienvenidos a esta transmisión en vivo 30 de agosto del año 2020 amigos ya domingo tenemos más información déjenme decirles que hoy salió Frena a manifestarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador muchos de ustedes ya conocen a esta organización pero hoy veremos información sumamente importante que nos dan a conocer los youtubers que estuvieron presentes en esta manifestación pues amigos se revela muchas cosas e inclusive veremos imágenes de como una mujer de Frena enloquece totalmente y amigos le dio con todo a un youtuber eso ahorita lo vamos a analizar lo vamos a ver vamos a ver la verdadera cara de esta organización vámonos directamente con la información que es de con nosotros siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esa información te va a interesar vamos a arrancar con la información a ver amigos ratita política muchos de ustedes ya lo conocen youtuber muy querido y que siempre está presente ahí en las calles daba a conocer lo que eran las primeras imágenes aquí las vemos en pantalla de como la gente iba llegando de Frena y bueno ellos iban a lo que iban a lo de siempre a intentar pues decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un muy mal presidente que lo quieren fuera de Palacio Nacional pues ahí tenemos las primeras imágenes de lo que fue pues esta manifestación ahí tienen ustedes las imágenes de las personas presentes y pues decía Gilberto Lozano que iban a llenar totalmente las plazas bueno no se ve lleno pero ahí tenemos lo que son las primeras imágenes amigos recordar el día de ayer lo que fue esta manifestación muy exitosa contra Lorenzo Córdoba contra el Instituto Nacional Electoral y lo que ustedes ven ahí en pantalla es como las personas cientos de mexicanos iban llegando a pie y por qué señalo esto por qué lo destaco muchos de ustedes se preguntan a ver Jaime por qué arrancas diciendo esto lo digo porque la persona llegaba las personas llegan por compromiso y llegaban a pie ¿saben cómo empezaron a llegar los de Frena? en camioncitos amigos y ya lo confirmaron los youtubers que esto era parte del acarreo que se está viviendo dentro de Frena miren vamos a ver estas imágenes aquí se los pongo en pantalla para que vean cómo los youtubers una vez más le tumban el teatro a Gilberto Lozano pues estábamos viendo estos camiones saludos amigos de Twitter estamos llegando aquí al monumento a la revolución donde se van a dar cita a los de Frena y pues estábamos viendo estos camiones que llegaron bajaron varios de ellos de aquí y vamos a ver si hay otros camiones es lo que estamos viendo porque de ahí van llegando algunos y pues están estos camiones uno no quiere pensar mal pero sí se hace misterioso ¿no? yo no sé esto ya lo dejo a su consideración no lo sé bueno aquí vemos las lo que son algunos imágenes unas pruebas de lo que fue ya la llegada de todos estos personajes de Frena yo por eso les hago esta comparación entre los mexicanos que asistieron el día de ayer a la manifestación del INE llegando a pie y aquí veíamos a estos tipos llegar con camioncitos y acarreados si hubiera ocurrido lo mismo esto el día de ayer los de la derecha ya lo estarían señalando ah es que llegaron a manifestar allá en el INE en camiones y demás a carreo pero no nadie mostró las imágenes y lo que vemos hoy de Frena es eso amigos que llevaban por supuesto la carreo presente y amigos ahí no termina la nota aquí no termina la noticia quiero destacar esto también que ocurrió el día de hoy un youtuber fíjense nada más como se puso la cosa los de Frena estaban totalmente enloquecidos totalmente fuera de lugar si tienes un ejemplo un líder como lo es Gilberto Lozano pues que se puede esperar de estas personas bien vamos a ver como esta mujer pues prácticamente le lanza un golpe a un youtuber vean nada más permítame permítame lo voy a poner un poquito más más grandecito voy a quitar mi imagen aquí se los pongo ¿cuántos más? ¿cuántos más? ¿cuántos más? oye deberíamos ir ¿cuántos más? ¿cuántos más? ¿están vivos? ¿cuántos más? ¿están vivos? dame otro dame otro vamos a hacer cosas turbias ¿lo tienen grabado? si está grabado está grabado está grabado o sea tienen conocidos ¿va a hacer cosas turbias en la delegación? bueno amigos ahí están las imágenes la verdad bastante desafortunado porque yo decía antes de ver el video que no es nada de sorprenderse el ver el accionar de parte de esta ciudadana mujer pues amigos hay que recordar el ejemplo que dio Gilberto Lozano hace un par de días Gilberto Lozano metiéndose de lleno con un elemento con un oficial faltándole al respeto a la autoridad bien y les voy a pasar lo que es el video de Gilberto Lozano para ponernos en contexto para que vean la actitud de Gilberto Lozano y como él lo transmite a sus seguidores pero aquí bueno tengo que mandar un mensaje también a Miki Noticias este youtuber que recibió estos golpes la verdad es bastante complicado estar en las calles es bastante complicado estar ahí frente a esta organización movimiento de frena porque en cualquier momento te pueden hacer esta clase de cosas entonces ahí y respetos por Miki quien estuvo presente y bueno amigos no cayó en provocación y ahí quedaron grabadas las imágenes ahí es la verdadera cara de frena mira vamos a recordar el video de Gilberto Lozano para que vean de lo que está pasando al interior de frena se quedó sin meter las manos a mí me decepcionaron muchísimo creí que veníamos protegidos vieron como nos estaban aventando y no se metieron a ver compañeros ¿qué les faltó para defender al pueblo? ustedes estaban ahí hombre ¿qué les falta cabrones? ¿qué les falta? ustedes no vieron lo que pasó no vieron lo que pasó la falta de respeto es de usted es de usted tiene que defender al pueblo no nos defendieron no nos defendieron no nos defendieron no nos defendieron como golpearon a la gente ponte el cubrebocas ustedes lo vieron ¿por qué nos estaban no nos defendieron ¿por qué nos bloqueaban? el sonido quedó allá que venga ¡no! ¿sí? ¡no es un sonido! ¿crees que nosotros lo que vaya, vaya yo te quedaron viendo te quedaron viendo ahí lo tienen ahí lo tienen ustedes el ejemplo que da Quilberto Luzano a sus seguidores lo de hoy no fue nada sorpresivo la verdad nos sorprende ver cómo le hacen esto a este youtuber muy valiente y bueno amigos pues ahí vamos a finalizar el tema de lo que ocurrió el día de hoy en esta manifestación en esta marcha de Frena queriendo opacar lo que fue el día de ayer la manifestación del INE la verdad no se compara pero bueno amigos ahí están los detalles ahí está la información quiero pasarme con más temas miren amigos esto está ocurriendo en los Estados Unidos hay nuestros paisanos ya están empezando a dejar su granito de arena estaré haciendo un video más adelante en torno a lo que está ocurriendo de las firmas contra los expresidentes para el juicio y voy a estar recapitulando de muchos lugares del país y también por supuesto allá en el extranjero de cómo los mexicanos están dando su apoyo pero bueno les quiero dejar una probadita lo que se está ocurriendo en estos instantes y vean el apoyo que están dando los ciudadanos para enjuiciar a los expresidentes este es un caso que ocurrió en Nueva York miren vamos a ver las imágenes tenemos una compatriota más que vino exclusivamente a firmarnos la petición viene con credencial en mano afortunadamente gracias nos escuchó en las redes sociales en Facebook y vino aquí al frente del consulado entusiasmada a firmar que se enjuicien a los ladrones corruptos Peñaburro Fox Calderón Salinas su firmita no se le olvide excelente gracias bueno muchas gracias gracias unas palabras a los compañeros en Facebook que nos quiere decir pues que vengan a firmar todos los que puedan quieran los que puedan excelente donde está usted aquí aquí estamos en el frente de la embajada consulado consulado general de Nueva York ¿verdad? excelente ¿y qué la motivó a venir por acá? mi hermana lo conoció en Facebook y yo le pregunté ¿y esto es el que más? yo también pero él es el que está y dijo vamos de una vez a firmar para ingresar a los expresidentes gracias compañeras hasta luego saludos bueno amigos ahí está un ejemplo de cómo los ciudadanos inclusive allá en el país vecino los Estados Unidos están apoyando si ustedes también tienen la oportunidad de asistir ahí cerca de su zona algún lugar donde estén recolectando por supuesto estas firmas o de igual forma hacer el formato en línea eso se los voy a explicar en otro video hoy lo vamos a tener pero bueno amigos ahí dejamos eso de evidencia para que vean cómo los ciudadanos están apoyando el tema del juicio a expresidentes miren amigos quiero rematar con esta noticia muchos está hablando sobre el libro en contra de Felipe Calderón escrito por la periodista argentina y escritora Olga Warnat se da a conocer esto Calderón ebrio se peleaba y hacía el ridículo confirma Manuel Espino y es que en un fragmento de este libro se da a conocer esta información información que probablemente a nosotros no nos sorprenda ahorita ya esto lo sabemos desde hace tiempito pero hay que recordar que este libro Olga Warnat lo iba a dar a conocer hace un par de años sin embargo ella fue censurada por Felipe Calderón y tuvo que huir de lo que es nuestro país tuvo que salir de México pero que dice aquí así fue confirmó Manuel Espino el fragmento del libro de Olga Warnat que relata como Calderón insultó a un mesero a gritos porque quería más bebida y aquí tenemos lo que es la imagen en pantalla voy a ver si puedo hacerlo un poquito más más grande vamos a ver vamos a ver al parecer es lo lo más amplio que se puede hacer amigos pero bueno debe ser súper humillante para Felipe Calderón leer el libro de Olga Warnat con tantos testimonios de colegas y ex colaboradores dando cuenta de sus problemas con el alcohol y sus desfigures como este que cuenta Manuel Espino que les parece amigos nada más ahí se los dejo como dato curioso sobre algo que en algún momento nosotros ya sabíamos ya sospechábamos estos problemitas que tiene pues con la bebida Felipe Calderón aquí queda de evidencia aquí está la página si ustedes tienen la oportunidad de conseguir este libro adelante y bueno amigos vean esa información vean esas palabras y estoy seguro que pues ahora sí que se van a sorprender pues amigos esa fue la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy compartan difundan esta información para que más mexicanos estén enterados vamos a leer algunos comentarios antes de espirnos rápidamente la verdad fracaso total allá en Frena y bueno lo que hicieron realmente fuera de lugar lo que hizo Frena contra este youtuber lo único que les hace esta clase de cosas es dejarlos aún más mal Víctor García un fuerte abrazo y Liz Wendy muchas gracias por estar presente Adrián Valencia Tita Vargas Héctor García Rosa María muchas gracias Ismael Barcelón un fuerte abrazo Molly Socorro Angie El Negro Vázquez un fuerte abrazo Patricia Rodríguez Oscar Mauricio muchas gracias por estar presente un poquito más abajo quién está Lalo muchas gracias mi estimado por tu aportación por tu donación te mando un fuerte abrazo Francisco Montezuma Elía un fuerte abrazo Irma Jesús Socorro Pistolpe José Guillén un abrazo Jesús Silva Ana y bueno amigos a todos ustedes en verdad muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo de día 30 de agosto del año 2020 amigos esa fue toda la información hoy tenemos más más transmisiones hoy tenemos más información estén atentos suscríbanse a este canal compartan la información les saluda su servidor Jaime de Crítica Duramex y nos vemos a la próxima